Es Olivia. Tu micrófono preciosa. Es la cerda suave. Es este, te va a gustar. Olivia es un personaje muy famoso, que es una cerdita. Y aquí es, Olivia recibe la Navidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues todos los rituales de poner el árbol. Ah, mira, aquí se vomita. Sí, 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 es Marta. Se vomita un pie de moras que le da a su hermanito, porque tiene un hermanito cerdito chiquitito. Luego, lo que decíamos de las luces, ¿no? O sea, ponen las luces, Olivia, y pues se enreda toda la pobre Olivia, porque no es fácil. Pero es parte de los gajes del oficio. Bueno, ponen el árbol y hacen las galletas para Santa Claus, un pollo. Ve qué bonito está esto. Qué bonito está ese libro. Sí. Y hasta está padre también, porque le dicen que deberían de hornear unas galletas para Santa, ¿no? Ah, yo también hacía eso. Entonces, hornean las galletas para Santa, pero... ¿Qué? Se las come el perro. Y cantan villancicos. Y finalmente llegan los regalos. Este es un cuento que la verdad disfrutan mucho los niños, porque es divertido, es picosón, en el sentido que no es, ay, todos juntos, sino que hay vómitos, hay cosas que pasan en las familias normales. Hay un sapo, ¿no? Hay pedo, hay sapo. Ah, bueno. Entonces, Olivia, está... Toda Olivia está en el Fondo de Cultura Económica. Ay, está bien, bien bonito. Qué lindo, Olivia. Mira, está en pijama, Olivia, como todas nosotras. Voltealo, voltealo. Está en pijamita. Mira, ciérrate, chupón. Ahora, ábrete, chupón. No, es cierto. Ese es justo el día después, que está como nosotros. Ay, qué bonito. Y bueno, esto no acaba hasta que se acaba. Regresamos en la cuenta de tres, dos, shots. Uno, shot, 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 shot. Sí, me lo he hecho.